5.000 venezolanos huyen de su país cada día, es decir, 200 cada hora, por cuenta de la crisis que enfrenta esa nación según la OEA. Las cifras que muestran la magnitud de la crisis causada por el éxodo de 4 millones de venezolanos, de los cuales hay 1.300.000 en Colombia, fueron presentadas en el marco de la Asamblea General de ese organismo que se celebra en Medellín. También se hizo un pedido a las naciones a concederles el estatus de refugiados y una tarjeta de identidad regional que les facilite la movilidad y también el acceso a empleo, entre otros beneficios.